Doña Lilian Ruiz, madre de un excarcelado e integrante del Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, aseguró que se continúan demandando tanto nacional como internacional la libertad de los más de 130 manifestantes. Seguimos con las denuncias, seguimos demandando la libertad de todos los presos y presas políticas, algunos inclusive ya fueron declarados inocentes, pero siempre como sabemos nosotros que no se cumplen las leyes establecidas en nuestro país, no han sido liberados, tenemos casos de personas que fueron declaradas inocentes, pero sin embargo siguen todavía en las cárceles, en la cárcel modelo, otros han venido siendo condenados, pero nosotros estamos confiados en que sí, vamos a llegar a feliz término y que esto va a terminar. Nosotros sabemos y seguimos demandando la libertad de todos y cada uno de los presos porque son inocentes y su único delito que ellos, que se le pudiera, si buscan un delito, el único delito ha sido simplemente no estar de acuerdo con las cosas del régimen y que sabemos nosotros que ellos son presos políticos, no son ladrones, no son delincuentes, son presos políticos. Doña Lilian Ruiz también lamentó que en su mayoría los reos políticos se encuentran enfermos debido a esta temporada lluviosa y a las condiciones infrahumanas de las celdas. Algunas madres nos han manifestado que sus hijos, algunos están deprimidos, por ejemplo los que ya han sido condenados, antierro fueron condenados dos jóvenes, bueno de los que nosotros sabemos, fueron condenados dos jóvenes, sí se encuentran tristes, se encuentran deprimidos, algunos están presentando a nivel general calenturas, picazones, es un tiempo de mosca, es un tiempo de zancudo, es un tiempo de humedad tremenda, entonces ya nosotros con la experiencia que tenemos de nuestros escarcelados, sabemos que es una situación dura por la que ellos deben estar pasando en este momento, pero que estamos confiando en el Señor en que ya pronto van a ser liberados. A veces la gente se desanima y dice, pero si es que no hay diálogo, no hay mesa, nadie está sentado, nadie está negociando, pero la presión internacional tiene que calar en este gobierno para la libertad de todos los presos y presos políticos y apostamos al diálogo también, porque el diálogo es una buena fuente para que ellos sean liberados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.